Cómo olvidar a mi vieja ciudad y sus faroles con débil titilar, sus parques o antigua edad. Cómo olvidar tu silencio y tu faz, donde el más cruel encontraría la paz, oh sublime poca, tierra donde el más bohemio cantó, donde el poeta mil rosas sembró, lleno de fascinación. Aún veo a las abuelas rezar en San Francisco, la ermita o Belén, o en tu hermosa catedral. Cómo olvidar los que fueron tu ayer, chispas, guineo, chan, caca también, sabios, poetas, presidentes, tu libertad. Cómo olvidar, si es que dejé en mi hogar, mi madre enferma, cansada de amar, mi sentimiento, mi hijo, solo juguetear. Cómo olvidar sus balcones y allí, flautas, guitarras, bándolas también, le cantaron al ángel. Aún son tus calles música folclor, tierra de grandes que Dios nos donó, o gloriosa popa allá. Cómo olvidar los que fueron tu ayer, chispas, guineo, chan, caca también, sabios, poetas, presidentes, tu libertad. Cómo olvidar, si es que dejé en mi hogar, mi madre enferma, cansada de amar, mi sentimiento, mi hijo, solo juguetear. Cómo olvidar, si es que dejé en mi hogar, si es que dejé en mi hogar, mi amor, no me arroba, si es que dejé en mi hogar. Gracias.